Y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que aclaren desde esa entidad los rumores sobre la supuesta intervención a EPM. A pesar de que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que el gobierno nacional no está adelantando una intervención a EPM, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, solicitó también la respuesta de la Superintendencia de Servicios Públicos frente a esta situación. Ese es un tema que se venía hablando ya durante varias semanas, donde ha existido un temor de que esto pueda ocurrir. Yo lo he hablado de manera clara también. Y por eso yo prefiero ser muy claro y puntual en eso, donde quien debía aclarar realmente si existía o no, o si existe la intención de una intervención de parte del gobierno a EPM, es el gobierno nacional. Y eso ya lo ha hecho el señor ministro. Eso sí, esa es la posición de él como ministro. Yo creo que es muy importante también conocer la posición de la Superintendencia. Luego de los rumores, el alcalde de Medellín precisó que no solo EPM requiere esa claridad, sino su filial Afinia, que tiene una inversión proyectada de 4.3 billones de pesos. Es importante saber qué están pensando, por ejemplo, la Superintendencia. Y vuelvo e insisto, para nosotros poder seguir avanzando en las inversiones, que son billonarias, desde EPM, que es capital público, que tenemos que cuidar de capital público, es muy importante tener certezas, no incertidumbres. Entonces, estas empresas hay que cuidarlas. Este es un patrimonio público de todos. Y así se lo hemos hecho saber al ministro, así se lo he dicho al presidente. Insiste el mandatario de los medellinenses y presidente de la Junta Directiva de EPM, que está dispuesto a trabajar con el gobierno nacional para generar seguridad y claridad la opinión pública sobre el funcionamiento de las empresas públicas de Medellín y el proyecto hidroeléctrico Hidroituango.